Y precisamente ante las alertas en la frontera por la crisis en Venezuela que podrían generar un éxodo masivo de habitantes de ese país a Colombia, las autoridades ya tienen previstas algunas medidas. Los detalles de estas medidas las tiene Raúl Garzón. Raúl, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Después los gremios económicos y también diferentes entidades continúan realizando gestiones y reuniones con el fin de adoptar medidas para mitigar los efectos que sigue generando la crisis en Venezuela en esta zona de frontera. El éxodo de venezolanos en la frontera, el cual tiende a empeorar para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, deben de adoptarse medidas humanitarias para los venezolanos con el fin de que ellos no permanezcan de manera definitiva en la ciudad y sus municipios aledaños. La atención, la identificación, el registro y el rediccionamiento de esa población hacia el interior del país, hacia sus regiones de origen, hacia los países de destino, en el caso de los que vayan, o la formalización, digamos, de su estadía en el país en medio de los procesos que ya Migración Colombia tenga. Desde la Cancillería ya culminaron las mesas de trabajo, dejando en ellas algunas medidas de mediano impacto ante las diferentes repercusiones que ha tenido el cierre y la crisis venezolana. Entendemos por el reporte que dan hoy las asociaciones de gasolina que hay un estudio que aportó la gobernación que es bien positivo, que fue enviado a Bogotá y el Ministerio de Minas va a hacer la evaluación de ese estudio para poder mantener un buen porcentaje de combustible en lo que refiere a CPM y gasolina, que era una de las preocupaciones producidas en las mesas. Pero repito, esto es una tarea que la gobernación hizo correctamente y que ahora el Ministerio de Minas evalúa y mantendrá esa evaluación, esa metodología de la evaluación que hacen. Por su parte, la seguridad será aumentada en los municipios de Puerto Santander, Errana y Sardinata, donde existe aún deficiencias en acciones contra el contrabando y otros delitos. En esos tres vamos a tener presencia coordinada de policía y ejército. Si se necesitara fuerza aérea para operaciones contra crimen organizado, también está a disposición. Pero son los tres sitios dentro de la gran ofensiva que se ha hecho por la fuerza pública en Norte de Santander, que todavía nos parece que necesitan una intervención especial. Pese a esto, aún existe el inconformismo por parte de otros sectores acerca de aspectos como infraestructura y temas económicos que siguen estancados. Otra medida que también está casi lista es el decreto de internación de vehículos venezolanos en todas las zonas de frontera aquí en el país. Se espera que en los próximos días el gobierno nacional lo dé a conocer. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.